Me llamo Naira Dávila, tengo 23 años, inauguramos el FoodTrack esta temporada. Bueno, nada, es a base de pescados y mariscos, también tenemos tragos, cervezas. La idea es como un parador para que la gente pueda venir a disfrutar antes o después de la playa. Nos basamos en una buena calidad de producto y la agilidez. El proyecto y la idea de origen después del curso que hicimos, gracias a Emprender, toda la idea y todo el gustito que tenemos, ese toque especial, es gracias a ese curso que hicimos este año, que pasó. Los invito a capacitarse para que el día de mañana puedan abrir un emprendimiento como el mío. Estoy agradecida que Río Negro me haya brindado la oportunidad de poder hacer este curso. No solamente está el de cocina de pescados y mariscos, que es el que yo hice, sino que está el de repostería, entre otros. Estoy alegre y feliz de que gente como yo pueda abrir nuevos caminos gracias a esta oportunidad. Está bueno que los que tengan la oportunidad de hacer algún curso en lo que es emprender, lo hagan. A mí me sirvió muchísimo. Gracias a eso yo junté un montón de herramientas para poder llevar a cabo mi negocio, mi emprendimiento. Tenemos abierto al mediodía y a la noche, aproximadamente después de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y después volvemos a abrir a partir de las 7. Para los que están viendo, en Instagram aparecemos como Caribe Patagónico. Y bueno, nada, somos nuevitos y esperamos que nos puedan venir a conocer.